ni sexo, ni hijos, el sacrificio que tendrán que hacer los primeros colonos de Marte. Los pioneros en el planeta rojo tendrán que prescindir del sexo y de los hijos, advierten los científicos. Cualquier plan de colonización de Marte en un futuro próximo obligará a los colonos a hacer dos sacrificios, no tener hijos y abstenerse de mantener relaciones íntimas. Así lo estima un artículo publicado en la revista Futures. Por supuesto, la existencia de colonias autónomas en Marte sería imposible sin la posibilidad de la procreación. Por otra parte, el intento de practicarla conllevaría varios problemas casi irresolubles, explica Rafael Elias Márquez, del Laboratorio Nacional de Biociencias Brasileño, en declaraciones citadas por Ryan Obosti. La humanidad, en busca de una nueva patria en septiembre el año 2016, el fundador y propietario de SpaceX, Elon Musk, anunció sus ambiciosos planes de colonizar el planeta rojo. El proyecto supone desarrollar cohetes superpesados y una flota de miles de naves espaciales reutilizables que traerán a Marte a finales del siglo casi un millón de personas. El objetivo principal que se ha planteado Musk es crear una ciudad en Marte independiente y autónoma respecto de la Tierra. Pretende que la urbe esté poblada por un millón de personas y que disponga de todo lo necesario para los humanos, de tal manera que vivir allí sea como hacerlo en nuestro planeta. Márquez y sus compañeros trabajan en esta misma línea, pero son conscientes de las dificultades biológicas que para nuestra especie tiene vivir en otro planeta. ¿Qué opinas de esta información? Espero tu opinión en los comentarios. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte. Y darnos tu comentarios. Regálanos un me gusta. Compártelo con tus amigos en Facebook, Whatsapp.